cuál es la situación la sucedura sé que muchos estamos enojados decepcionados tristes el inicio del torneo fue muy bueno bueno una victoria contra monarcas pero se vio bien el toluca todos estábamos ilusionados de que iba a ser un buen torneo con los refuerzos que trajeron de gran categoría pero las cosas no están saliendo como esperábamos el partido reciente contra león sucedieron muchas cosas desde un error infantil de ríos sinceramente me extraña que ríos se equivoque de esa forma maidana ya estaba atrás para rematar los ríos levantó su mano lo expulsan obviamente dos errores arbitrales que todo aficionado del toluca vimos tal vez los de león no les parezca pero se entiende porque es el equipo que apoyan lo pudo haber perjudicado a león con dos expulsiones una clara la otra ya dependiendo del criterio del árbitro pero una tuvo que ser la segunda amarilla y la expulsión definitiva de el jugador de león dos barridas al tobillo que el bar al parecer no revisa esas jugadas pero me parece impresionante que el árbitro no pueda ver esas dos jugadas que estaban enfrente de él hubo una por la banda que incluso la banderado tuvo que verla pero bueno no vamos a poner de pretexto esos errores arbitrales aunque tampoco descartemos que si pudieron haber cambiado el rumbo del partido porque después de esas dos jugadas vinieron los goles del león el gol anulado a gigliotti pues si fue claramente anulado estaba en fuera de lugar lamentablemente siento que toluca desde ese momento de cayó mucho los comentaristas lo dijeron toluca se desanimó se vino abajo después del gol anulado sinceramente creo que el error no está en cristante porque al fin de todo cristante es el que pone la estrategia la técnica etcétera pero al fin de todo los jugadores son los que realizan o llevan a cabo esa estrategia correctamente si los jugadores no salen en un buen día esa estrategia no va a funcionar aunque haya sido la mejor y cristante les haya dicho se tienen que hacer de esta forma y los jugadores no lo hacen las cosas no van a salir estoy de acuerdo cristante tiene mucho que ver yo lo acepto porque es parte del equipo es el director técnico pero los jugadores tienen un gran porcentaje de no quiero decir culpa pero sí de responsabilidad porque ellos son los que salen al campo de juego a demostrar que ellos son buenos total es un trabajo una responsabilidad que es en conjunto cada uno tiene que poner su parte si uno no pone su parte pues el equipo se va para abajo sí creo que deben de hacer un cambio tal vez de director técnico porque tal vez los jugadores no están cómodos ya cristante ha tenido buenos números pero los resultados no están el día de hoy juegan contra kansas city creo que es un buen partido para poder recuperar esa senda de la victoria que el equipo recupere la confianza jugar en eeuu y a una temperatura que no están acostumbrados a jugar les va a pesar pero es fútbol son las condiciones que te enfrentan los equipos que vienen de otra altitud sobre el nivel del mar tienen que venir aquí a toluca y adecuarse a la altura o sea si esos equipos pueden de aquí de la liga mx toluca tiene que ir y adecuarse allá tampoco puede ser un pretexto es buena oportunidad para que los refuerzos se prueben no hay limitaciones de tantos mexicanos tantos extranjeros no hay puede meter a quien quiera la cancha entonces va a ser un buen juego para que toluca retome esa senda de la victoria toluca es un equipo que se ha levantado de peores confío en ellos confío en que van a retomar ese buen juego que tenían ese buen juego en común y en verdad espero que los resultados sean lo más favorables posibles toluca es un equipo grande y los que ya le dieron la previa de juan carlos cartagena y si no se las voy a dejar en la descripción toluca tiene que salir a demostrar que la grandeza no caduca yo soy su amigo jay tara y nos vemos en el próximo vídeo para poder hacer el vídeo de los saludos tenía que llegar ya a mi casa para poder ver aquí mi computadora un saludo a huichapán gonzález a diablos rojos del toluca por cierto busquen en su canal tiene muy buenos vídeos suscríbanse a su canal se los recomiendo pedgo madgo rojas saludos josé librado tony castillo un saludo también y hugo mejía saludos chau 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 ch